Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Estoy aquí con mis amigos Y vamos a hacer como un medio reto Ok, estoy aquí Para hacer un pequeño reto de la puntería Dale Ok, dale No, ya Ok, va la pelota No, no lo logró Y ese tipo está loco Ahora me va a mí Vamos a ver qué resultados nos da, Mateo Tampoco nos ha dado muchos resultados No, pero de todas maneras, ahorita sigo yo Espero hacer lo mejor que él Sigue mi compañero Santiago Hizo un fail Hizo un fail peor Que nosotros dos Dándole a la bicicleta que estaba hasta la esquina Ni poquito cerca Ni poquito cerca De su puntería De su puntería Ok, pues Viva el fútbol Dale Y tronco Tronco Emilio Oye, oye Oye, ahora Ok, ahora Ok, ahora Vamos con mi compañero Mateo Que lleva el fútbol Dale Despacio Y lo ha logrado Este video se ha acabado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!